El presidente de la República del Perú La sociedad civil se ha organizado y tomó la decisión propia de protestar, ejerciendo el derecho contemplado en la construcción política del Perú. La región está perdiendo millones de soles en turismo. No hay transporte. Las obras están paralizadas. Son 200 mil escolares y jóvenes que están perdiendo labores y 700 mil arequipeños afectados en su trabajo. Arequipa no puede esperar más. Señor presidente, yo le advertí, yo le prevení hasta cinco oportunidades que esto podría ocurrir. Le solicité que no otorgue la licencia de construcción a Sauder, Perú, para explotar Día María, porque no hay licencia social. El pasado 24 de julio usted llegó a Arequipa y se comprometió públicamente frente a los gobernadores de la Mancomunidad del Sur y los alcaldes de Islay a venir al Valle de Tambo en una semana. Se ha cumplido el plazo y usted no cumple su palabra. El recurso de revisión presentado por esta gestión en contra de la licencia de construcción ni siquiera ha sido elevado al Consejo de Minería para que sea resuelto. A pesar de la urgencia que este tiene, lo que cualquier ciudadano puede verificarlo en la página web del Ministerio de Energía y Minas. Señor presidente, no tiene voluntad ni interés de resolver este problema que usted ocasionó. El pueblo de Arequipa tiene los argumentos sólidos, técnicos, legales para anular la licencia de construcción. Estamos seguros que lograremos anular esta ilegal autorización de no hacerlo. Dejo constancia que se depredará 34 especies de flora y fauna que viven en el ecosistema de las lomas de Cachendo en nuestro valle. Arequipa no puede esperar más. Debido a la convulsión social que vivimos, les pido que agilice el trámite administrativo del Consejo de Minería y se anule de una vez por todas la licencia de construcción. La solución está en sus manos. A mi pueblo querido de Arequipa, Guayajamana Cuna, quiero invocar a la unidad. Tienen derecho a procesar pacíficamente, pero sin dañar la propiedad pública y privada. Invoco a las organizaciones sociales a mantener el respeto a quienes no desean participar de las protestas. Pero también debo ser enfático y claro en pedirles que no permitamos que ninguna empresa nos vivida ni se pare. Quien pretende dañar el medio ambiente y tiene 11 sanciones por daños ambientales en el Perú, sin contar con multas millonarias en otros países como México y España. Quiero invocar a la unidad, a la paz social a los arequipeños. Yo no estoy promoviendo las protestas. Como gobernador, yo no puedo cerrar los ojos a lo que ocurre en el Valle de Tambo. Yo sí escucho, respeto y obedezco la voluntad mayoritaria de mi pueblo. Me apena que nuestras tradicionales fiestas de Arequipa se vean enturbiadas por la indolencia del gobierno central. Señor Presidente, cumpla con su compromiso de venir a Arequipa y al Valle de Tambo para escuchar a nuestro pueblo. Muchas gracias a los que vayan a Panacuna. ¡Que viva Arequipa! ¡Que viva!